Pues sí, porque los Reyes Magos siempre venimos con mucha energía a todos los niños de Madrid y a todos los niños de España que se portan muy bien. Y eso nos da fuerzas para trabajar toda la noche. Es un viaje muy largo, pero lo hacemos con mucha ilusión, porque en Madrid es uno de los sitios donde mejor se recibe a los Reyes Magos. Pues vamos a cenar todo lo que los niños nos van a dejar en sus casas. Todos los polvorones, todo el turrón y todas esas cosas que dejan allí, que no son para los camellos, que son para nosotros. Los camellos son mágicos y vienen con más fuerza que nunca. Bueno, nosotros nunca nos cansamos si es para estar con los niños y sobre todo con los niños que se portan muy muy bien. Bueno, tengan en cuenta que nosotros trabajamos un día al año y en ese sentido es el día de máximo esfuerzo. El resto de los días nos dedicamos a observar cómo se portan todos los niños y niñas del mundo y deseando que se porten bien y estudien mucho. Generalmente sí, alguno ha habido, pero él ya sabe cómo se ha portado y lo único que le pedimos es que durante este año, hasta la próxima visita, se porten bien. ¿Los camellos están agotados? Han sido muy buenos, han obedecido mucho a sus padres, han querido mucho a sus abuelos y me han prometido todos que van a seguir así el año que viene. Pues esta noche mucho roscón y lo que nos quieran poner los niños, que pongan cosas también para los camellos y agua, que llevamos mucha sed. Sí, sí, ya los tenemos. Les hemos hecho la revisión veterinaria y todo, con lo cual está todo perfecto para esta noche mágica. Todos los niños muy pronto hoy a la cama, que si no oímos ruido y no pasamos. ¿Vale? Sed muy buenos.